y ahora vamos a pasar una entrevista con un colega una de las partes más favoritas mías en el show hablando con los colegas de lo que están haciendo de las autos que prueban de los viajes que hacen y para eso vamos a hablar con albásquez que es el productor director publisher un hombre orquesta de verdad para que nos hable sobre el proyecto que es viajando con fama y obviamente cuando se viaja se va en auto y se llega a destinos fabulosos así que aquí está albásquez albásquez de viajando con fama de fama web punto com y ahora una nueva aventura estás ahora transmitiendo por televisión albásquez estamos transmitiendo el show de viajes que se llama viajando con fama yo no sé si yo te comenté hace un tiempo que hace un par de años el travel channel en inglés tuvo algo que se llama el travel channel academy entonces yo fui con ellos a aprender cómo se montaban estos shows de viajes y me pasó un par de semanas y decidí hacerlo en español y eso es lo que estamos haciendo ahora viajando con fama y entonces ya empezó a transmitirse por CNN Latino que es una nueva aventura una nueva propuesta de CNN de la organización mundial de CNN si ya empezó a transmitir por la cadena CNN Latino que están ahora lo que es Miami, New York, Los Angeles creo que están en Phoenix es algo nuevo, es una señal gratis que va por el aire o sea que depende de lo que está la puede ver gratis pero están con CONCAN, están con AT&T, están con U-Rare van a estar con DirecTV todavía no están y pues estamos con ellos ya y bueno cuéntame yo sé que tú has estado trabajando tú y a Iliana que es viajando con Iliana Muñiz tu esposa, tu compañera, tu compañera de aventura en estos viajes cuéntanos un poco a dónde han ido y cuáles son los shows que ya están transmitiendo ahora mira, ya pasamos ya el show de Granada en España y pasamos un show que es Portugal a Lentejo que es la parte del sur esta semana viene Londres, después tenemos Galicia, Panamá, Bélgica otro en Portugal que fue en Lisboa tenemos uno en Córdoba, tenemos Suiza, New York y son los que tenemos filmados hasta ahora, un total de 10 y ya tenemos otros lugares planeados porque hay que tener si se empieza a transmitir una vez a la semana hay que tener muchos shows por temporadas, pero hay que tener ya una gran producción en camino claro, y bueno el show nuestro aquí en Cristina Radio Network es de autos pero me imagino que hay autos ahí porque para viajar hay que, se va en avión pero luego se tiene que ir en auto en algún parte, ¿no? bueno, cómo no, claro que sí, precisamente mi patrocinador principal en este momento Mercedes-Benz y porque Mercedes-Benz se ve el carro en tres de los shows o sea, no se habla del auto, pero en ciudades que hemos ido una de ellas fue, por ejemplo, en el show que hicimos en Portugal nos ponen un carro para poder facilitar los movimientos y tú ves el Mercedes-Benz porque en el carro cartiliano es un Mercedes-Benz en otra ciudad, creo que fue en uno de los lugares que fuimos en España nos dieron un SAP, que ya no existe SAP, no puede existir, pero nos dieron un SAP y tratamos cuando se puede tener un auto, cuando no, pues tren porque por ejemplo el show de Suiza era todo el tren claro, sí, en Suiza es fabuloso viajar en tren, pero bueno viajando con autos y todo, autos incluyes más en auto, en famaweb.com, ¿no? sí, famaweb.com, hay un enlace al canal mío de YouTube porque lo que hago con autos es más o menos parecido como tú haces firmar los autos y ahí se puede ver no, parecido no, tú lo haces bien y yo trato parecido dos al mes que son los viajes que hago si no hago algunos locales aquí en Miami pero sí como no, yo trato de hacer mucho con los autos, claro sí, pero te decía, parecido no, tú lo haces bien y yo trato de imitar y estoy tratando de aprender así que no, realmente Al Vázquez es uno de los mejores editores de video camarógrafos, editores, publisher y ahora, bueno, coproductor y director de Viajando con Fama por Televisión, ¿no? claro, claro, mira, hoy en día ya antes un profesional era alguien que trabajaba para un estudio grande de Hollywood hoy en día, con la variedad de cámaras los precios como han bajado la facilidad de tener, editar en su propio laptop hasta en el teléfono puede editar hoy un profesional es aquel que puede ganarse la vida con su trabajo filmando, por ejemplo, no importa a qué nivel lo hagas y todo el mundo lo hace bien o mal y la respuesta está, cuando pones un video en YouTube puedes tener miles de visitas ya ya todo cambió, ya no es nada como antes sí, pero también se necesita talento como el que tú tienes y bueno, lo que hacen tú y Eliana Muñiz juntos así que felicidades por Viajando con Fama en CNN Latino, Al bueno, pues muchas gracias en el video, ¿ok? y entonces CNN Latino, depende de la ciudad donde estén viendo, donde vivan hay que buscarlo por la señal abierta por ahora pero más adelante por cable también, ¿no? exacto, ya está por CONCAS ok, ya está por CONCAS por AT&T, por el canal U-Verse pero sí, más adelante va a estar por DirecTV que va a ser ya una señal con un número fijo nacional ahora, de momento aquí en la Florida, por ejemplo la señal abierta es el canal 12 por CONCAS el 18 creo que por ahí sí ha sido el 82 claro, varía de ciudad en ciudad bueno, muchas gracias Albarque y felicidades nos vemos pronto en alguno de otros viajes de autos ok, Javier, cuídate, nos vemos, gracias saludos, un abrazo, chao bueno, y no se vayan que cuando regresemos aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network vamos a hablar de la tecnología que permite detener un vehículo en movimiento cuando ha sido robado una tecnología realmente fascinante parece de película la tecnología de OnStar que como decía permite detener el auto cuando un ladrón se lo está llevando y la policía está detrás de él bueno, ahora se puede detener de una forma remota esto es Auto 060 yo soy Javier Mota martirónKEY MARCOMIARONIARONIARONIARONIARONIVERSARONIARONIORURUXIE